Muy buenas noches, soy Ray, aquí vamos a hacer un pequeño gameplay de este juego de Sabrina la bruja adolescente en Game Boy Advance, vamos a ver, lo vamos a poner en un Game Boy Player vamos a insertarlo, ahí está, vámonos, ahí está vamos a jugar un ratito, vamos a ajustar un poquito la cámara para que lo puedan apreciar mejor ahí está, vamos a dar la opción de inglés, francés y español, obviamente vamos a elegir la de español vamos a jugar un ratito bla 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 como no recordar los viejos tiempos, no? vamos a ver ahí estamos controlando a la Sabrina que hace la Sabrina estoy checando los botones es como el Star ah, ese es el dedo mágico, no? mantén pulsado el botón B mientras andas para correr ah, para irse más rápido ok ahí va el Salem ah, para que corra más rápido, muy bien ahora sígueme y use el botón A para saltar ok brinca primero el Salem, no? dando el ejemplo ok mira, lo que encontré, una hoja con un libro mágico vamos a usar los hechizos no, no vas a dejarme dormir la siesta vale ve lo que tengo atrás es una tinaja mágica cuando la veas significa que el examinador te quiere por poner vamos a ver busca las cartas iguales levantando una cada vez es como mi morama uy, está difícil uy, se van moviendo ¿no? ¿eh? Está interesante porque se van moviendo Las Las condenadas tarjetas La rebanada de pizza ¿O si esta es la última? ¿O si? La rebanada de pizza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, pensé que había algo ahí. Es de contraseña. Es de contraseña, órale. Es de contraseña. Y se me acabó la magia. Digámoslos así. Es que me gasta tres esferas de poder. Ah, tenía que agarrar eso. Ya entendí. Ok, lo voy a ir a agarrar. No, pues ya no tengo magia. Ya casi se acaba el tiempo. Vamos a ver si alcanzo a agarrar. Ah, sí lo agarré. Es un minijuego. Soy Ray, aquí transmitiendo para el canal Casario de Videojuegos. Esta es Sabrina, la bruja adolescente. Que pasen muy buena noche. Saludos a todos.